Vamos a despedirnos porque sé que es domingo, son las 2 de la tarde y están esperando para comer en casa y demás, pero realmente ayer me dijeron ¿Qué, pero terminas sin baile? Y dije, no, no puede ser, vamos a terminar con baile. Pero bueno, vamos a ver, yo te voy a pedir lo siguiente, quien ha recibido un globo esta mañana, por favor, haced el esfuerzo de hincharlo, por favor. Toda esa energía. Y quien realmente le apetezca vivir una experiencia, como decíamos, emocionante y emocional y que no tenga vergüenza y si la atiende, porque deja en casa, que venga conmigo, necesito 20 personas, que son los que no han recibido globo. Entonces, si en realidad no han recibido globo y le apetece vivir una experiencia, que yo no me voy a ir, que no es así, vivir la experiencia. No podemos, puedes, aquí, ponte voto. Ahora, sí, por favor. Vale, entonces, todas las que estáis aquí, que salís a vivir la experiencia, que dadles la espalda, a toda la sala, a toda esta isla, dadles la espalda, que nos vean. ¿Por qué más que queremos que nos vean siempre un secreto? Vale, bien. Entonces, yo voy a dar agua, ¿vale? Y si quieres te lo pones, como ha salido, igual te lo quieres poner. Solo si quieres te lo pones. Claro, como ha salido. ¿Por qué están esos globos? Por favor, esos globos. Venga, si te ha metido poniéndome la música, porque sabéis cuánto lo tenéis que poner, ¿no? ¡Sí, no te has querido! 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 ¡No me inventan a mí! ¡No me inventan a mí! ¡A mis canas! ¡Ni va a estar con el momento que no tiene la fe. ¡Y si todo lo canto y no me llaman lo quitó! ¡Nada mi madre puede hacer que me derrume hoy! ¡Que tú no soy porque yo no! ¡Y si todo lo canto es que yo no! ¡Ay, como! ¡Tengo una sonrisa para que haga vuelo! ¡Tengo cartas de amor! ¡Y cuento todo el tiempo que pedí sin besos! ¡Tengo historias que quiero compartir escondidas en mi voz! ¡No me inventan a mí! ¡Tengo una sonrisa para que haga vuelo! ¡Tengo una sonrisa para que haga vuelo! ¡Oh! 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 No, 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 no ¡Gracias por ver el video!